Minutos después de las 9 de la mañana, una llamada a bomberos alertaba de fuego generalizado en el interior de una casa del barrio Conciliación. La dirección correspondía a la vivienda de un bombero que salió junto al equipo para actuar en el incendio de su propia casa, sabiendo que allí estaban su esposa y sus tres hijos pequeños. Al llegar al lugar, los bomberos se encuentran con la esposa del hombre y dos de sus hijos, quienes ya habían sido rescatados por vecinos y la policía. Faltaba la pequeña de un año, quien había quedado atrapada entre las llamas. Los bomberos encontraron su cuerpo carbonizado en una cuna. Es una vivienda de orden semi-precario, donde la acumulación de materiales combustible hace que en cuestión de segundos la propagación sea generalizada por el tipo de materiales que contiene.